Hola, mi nombre es Isidoro Jiménez Rodríguez y soy uno de los profesores que participa en el máster universitario en investigación en podología, concretamente en la asignatura de bioética y biojurídica aplicada. Nuestra asignatura persigue específicamente darte a conocer el desarrollo legislativo, ético e histórico de la podología. Y en la misma vamos a desarrollar aspectos importantes que reforzarán tu formación profesional tales como el respeto a los derechos fundamentales que marcan nuestras leyes, la igualdad entre los hombres y las mujeres, la universalidad de la atención sanitaria recogida en nuestra Ley General de Sanidad de 1986. Y ello te va a permitir planificar, diseñar, desarrollar proyectos de investigación conforme a preceptos éticos. Y sobre todo, las profesoras y profesores de esta asignatura estamos seguros que vamos a desarrollar en ti habilidades de autoaprendizaje. Para todo el equipo docente que participamos en el máster es importante promover en ti futuras líneas de estudio de forma autónoma. Perseguimos facilitarte las herramientas para que puedas autodirigir la investigación en tus temas de interés. Vas a tener clases teóricas tanto en la parte de bioética como en la de biojurídica. También utilizaremos lecturas que te permitirán comprender los conceptos y materias bioéticas que vas a estudiar. En este máster y particularmente en nuestra asignatura son muy importantes las tutorías académicas, tanto presenciales como a través del aula virtual, pues las mismas te permiten este contacto con los distintos profesores que facilitará vuestra motivación en el estudio. Hemos preparado un temario que estamos seguros que va a despertar tu interés. En la parte de bioética abordaremos capítulos como el ser humano, como base de la atención sanitaria o cómo debemos de afrontar profesionalmente las necesidades básicas de las personas. Te propondremos formar una forma de dirigir tu actuación profesional para que encuentres un sentido a la misma y puedes llegar a una satisfacción personal. También hablaremos de la fragilidad humana y los derechos bioéticos. Dentro de la parte biojurídica se abordarán los aspectos históricos y legislativos que marcan las competencias en el ejercicio de la podología de hoy, así como las normativas que determinarán la responsabilidad civil y penal o los aspectos a tener en cuenta en la documentación clínica. En la guía docente de esta asignatura tienes el temario completo junto a la bibliografía y otras obras de consulta. Otro aspecto que tienes que tener en cuenta es que la evaluación de esta asignatura no sólo está basada en la demostración de conocimientos a través de las diferentes pruebas, sino que la nota final también estará determinada por tu participación activa. Es decir, va a tener en cuenta las preguntas que nos planteas, tu aportación a los debates y a los chats, tu punto de vista con respecto a los casos clínicos. El aula virtual de la asignatura está diseñada por el departamento de informática de nuestra universidad de forma muy intuitiva para que desde el comienzo tengas a tu disposición todas las herramientas y contenidos. El nombre de los profesores de esta asignatura te doy la bienvenida. Esperamos tus consultas y dudas, tus propuestas, tus sugerencias, tus aportaciones. Deseamos que tu aprendizaje resulte muy positivo.